¿Cómo fue? Digo loco que loqué, está hablando el peroné, pero no, bueno sí, me lo sé, a mi hijo le diré, a clase no, quédate, solo puede enseñarte cosas que yo le enseñé. ¿A qué vas a ir a la segunda base si teniendo en la primera tienes al que dio la clase? Maestros autopropios del monopolio, estilo original, complicidad, nunca copio. ¿Cómo es? Tú ahora dices que eres el más bumba, pero, pero, bro, no sé por qué dices eso, oh, porque tiras flows imitando al Casey, oh, eres él, eres Casey, no, 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 te dan el no y te dan el veto, ni un voto y es por tu careto, yo te meto, ya estás roto, si me meto no sujeto el foco, soy el que está debajo de él, partiéndote ese cacarroto, malo cacaroto, vistes de gala con la ropa que te pagan, piensas que está guapo, yo destaco, te retaco, hermano, yo destaco, XXL de la cosa, aunque esté flaco, así de guapo.